Soy presidente de una gran empresa, he sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico, pero si llegáramos a un acuerdo diferente, aceptaría. ¡Ni una sola vez! ¡Ni una! Ya no debo ser el único que conozca la fórmula de la poción mágica. ¿Qué? Debo partir en busca de un joven sucesor al que se la confiaré. ¿Qué? ¡No son incapaces de hacer ni una sopita de cebolla! Aquí están los mantas, que solo hacen dos o tres trucos. Me llaman Magnetics. Después de todo lo que ocurrió, ¿por qué ha venido? Es el salón de mis padres. Y lo irá. ¿Me permite? Yo la llevo. Este edificio aún se mantiene en pie. Pero luego me hice mayor y me di cuenta de que solo era un ser humano. Se puede oler lo que sienten las personas. Adelante. ¿Quién eres? Hay muchas cosas sobre ti que desconoces. Si eres diferente al resto, es porque eres mucho mejor. Me salvó mi equipo de natación sincronizada masculino. Creo que prometen. Para ser de este equipo se precisa voluntad, gracia, ritmo y llevar una vida sana. ¿Quién se apuntará? Yo, yo. Pues nada, adelante. ¿Y qué pongo entonces? Equipo de francia. ¿Y los hombres delfines? No, venga, no digas párritas. ¿Qué os habéis creído? ¿Que así vais a ganar? Si te va a ganar? ¿Qué os habéis creído? ¿Qué os habéis creído? ¿Quién es el sistema?